Chau chau that yo Last time we get funky To the right now To the left Take it back that y'all One hop this time One hop this time Red foot two stops Left foot two stops Slide to the left Slide to the right Criss cross Criss cross Chau chau real smooth Ahora, ¿por qué no lo seguimos a Lorenzo? ¿Dónde está Lorenzo? Eso Y a petición de Lorenzo, por acá le estamos confiando, vamos a ver Lorenzo, cómo va eso ¿Dónde está la gente de Colombia? Vamos a ver Colombia en la casa ¡Vamos! ¡Eso! Guatemala, Honduras, Salvador, Ecuador, México, Puerto Rico, República Dominicana y USA ¡Chamaica! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y le bajamos de ritmo Y vamos con los clásicos ¿Cómo se baila esto? Vamos a ver, ¿ah? ¿Quién sabe bailar esto? Las mujeres Vamos a ver las mujeres Mujeres Y los hombres Vamos a ver la pista ¿Qué pasó, ah? Este es DJ Chum 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 Dala tu cuerpo Pa' alegría Macarena Hey Macarena Ay Dala tu cuerpo Pa' alegría Macarena Que tu cuerpo Pa' dar la alegría Y que se juega Dala tu cuerpo Pa' alegría Macarena Hey Macarena Ay Macarena tiene un novio Que se llama Que se llama De apellido Victorito Que es la jura De bandera del muchacho Serán todos amigos Ay Macarena tiene un novio Que se llama Que se llama De apellido Victorito Que la cura de bandera de muchachos Seré de todos amigos Banda tu pueblo pa' alegría, mascarina Que tu puerta, mamá, la alegría y tu sabiduría Banda tu pueblo pa' alegría, mascarina ¡Eh, mascarina! Banda tu pueblo pa' alegría, mascarina